Música Mi nombre es Pablo Leopoldo Martín del Campo Fernández Me dedico al comercio y a la ganadería como hobby de Toros Bravos A lo que le estamos dedicando mayor tiempo es al ramo automotriz y al ramo comercial de electrodomésticos Bueno el ganado bravo como le dije anteriormente es un hobby que apasiona mucho Pero que al final con un animal que te salga bueno Te cambia todo y sigues trabajando en el rancho para que la genética se vea los resultados en la plaza de Toros Bueno mi padre fundó su tienda en el Hotel Morales Y ahí nos llevaba él a su tienda y llegaban todos toreros, ganaderos, todo el ramo taurino Posteriormente pues él nos llevaba a las corridas de toros y a mí me empezó a apasionar eso Y de ahí resultó que compré un rancho y puse la ganadería de toros bravos sin el consentimiento de él Mi primera corrida me la mató Curro Rivera, que en paz descanse Y Guillermo Capetillo en la plaza de Torreón Bueno para nosotros Tepatitlán significa que todos son nuestras raíces salteñas Mi padre y mi madre son de Tepatitlán También mis abuelos por parte paterna y materna O sea que tenemos exclusivamente puras raíces salteñas Mis abuelos fueron muy devotos del Señor de la Misericordia Y ahí conocieron al Padre Ramírez y a la Madre Reinalda Y siempre procuraron ayudar a ellos Y es una tradición familiar que si se puede pues hay que echarles la mano Y siempre en los momentos difíciles ellos también nos apoyaron mucho Y siempre nos han brindado todo su apoyo Y siempre nos han brindado todo su apoyo Y siempre nos han brindado todo su apoyo